Durante todo el año se crean condiciones en la localidad de Ciego Montero de manera que para sus pobladores sea inspiración trabajar por la mejora constante en calidad de vida. En el programa de actividades tenemos acciones en el centro de Alevini, tenemos la reforestación de diferentes áreas en la zona del balneario con 10 árboles que vamos a estar plantando en saludo al décimo festival del agua. Se colocará un cartel en el asentamiento de Arriete muy similar al que hay acá en Ciego Montero, se pretende para ese festival del agua pero ahora en el mes de julio y no llegar exactamente a agosto y alumbrar el parque de Ciego Montero con lámparas fotovoltaicas, donación de la empresa Mixta Los Portales S.A. También se realizará la poda del parque, un reclamo de los ciego monterenses, se harán mejoras acá en este ruño y bueno el programa de actividades culturales y deportivas que siempre ha caracterizado a cada uno de los festivales del agua y este que es un aniversario cerrado del décimo será por todo lo alto teniendo en cuenta las potencialidades que tenemos acá en el territorio. Con el lema central agua para la paz y la prosperidad, el festival del agua está convocado este año del 20 al 24 de agosto y por vez primera se presentarán estudios relacionados con el termalismo. Convierte al balneario del asentamiento en centro de atención para los asistentes. Tenemos un plan de acciones donde los niños estarán en diferentes barrios, donde los niños serán protagonistas de un salón que se va a montar en el lobby del cine de artes plásticas dedicado al agua, al agua para la paz y la prosperidad. Se estarán haciendo también festivales deportivos recreativos en la zona del barrio del Manguito donde está enclavado el cuadro de pelota Marcial Cabral de acá del poblado y diferentes acciones que también llegarán a cada uno de los grupos etarios desde adolescentes, jóvenes, el adulto mayor está concebido el plan. En el sistema de atención a la familia llegaremos, también en la casa de abuelos y es decir, nuestro festival desde que comenzó julio está haciendo énfasis por marcar la diferencia y por ser único y seguir caracterizando lo que es el territorio ciego monterense. Cultura, tradiciones, proyección comunitaria son habitualidad en Ciego Montero donde para finales de agosto celebrarán por décima ocasión un festival que les prestigia. Boric García Cuartero, Boric García Cuartero, Noticias U.